Un hombre con agallas, el doctor Florian Ferrara, el maestro Ferrara, quien daba siempre señales inequívocas sobre el significado de salud, que no era solamente la ausencia de enfermedad, concepto algo anacrónico hoy. Decía, hay situaciones muy conflictivas que hacen que se confunda el concepto de salud y se lo transforme en precio y mercancía. Ahí está el problema capital del sector salud. Y fue uno de los últimos diagnósticos de Ferrara en el 2010, poco antes de fallecer a los 85 años. Había nacido en 1924 y durante su niñez fue uno de los miles de afectados por la primera epidemia de poliomielitis en nuestro país. Como si cuela, le quedó una renguera y tal vez esa experiencia lo llevó a dedicarse de por vida a la vida y la salud de les otres, a la salud del pueblo, con la ética de los grandes hombres. Pareciera que hablar de ética va implícito con el ejercicio de la medicina, pero no. Ya el propio Ferrara dejó en claro esa dicotomía, o como él decía, con toda amabilidad, que no haya confusión conceptual entre paciente y cliente. Ferrara adhirió desde muy temprano a la lucha de la clase trabajadora que dejó reflejado en cada charla, intervención, presentación. Y en el año 2001, fíjense, 2001, el país en llamas decía, no podemos seguir entregando las obras sociales a las transnacionales. El pueblo tiene que gobernar su propia salud. La idea de medicina social es lo opuesto con el neoliberalismo y el libre mercado. Ferrara planteaba la integración de un sistema nacional de salud conformado por las obras sociales y la salud pública. Este hombre tan destacado nació en Punta Alta, bien al sur de la provincia de Buenos Aires, allí cerca de Bahía Blanca, el 7 de junio de 1924. O sea, mañana, además del Día del Periodista, hubiera sido el natalicio del compañero Ferrara, del inmenso compañero Ferrara. Él cursó sus estudios de medicina en La Plata y allí mismo comenzó su compromiso social como estudiante universitario. Miren, fue militante y docente de tiempo completo. Caminó en las villas, los barrios populares, poniendo consultorios y trabajando con la gente, sobre todo con los jóvenes. La AAA, allá por 1975, lo echó de la universidad. Además, sufrió persecución y proscripción durante la dictadura cívico-militar-eclesial 1976-83. Fui ministro de Salud Pública y Acción Social de la provincia de Buenos Aires, primero en 1973 con la gestión de Oscar Videgain, y nuevamente asumió como ministro de Salud Provincial entre el 87 y 88 en la gestión de Antonio Cafiero. Floriel Ferrara fue discípulo dilecto del enorme Ramón Carrillo, aquel médico que fue el primer ministro de Salud de la Nación, ese mismo ministerio que recorrió los vaivenes políticos y sociales y que fue violentamente degradado a secretaría por la angurria neoliberal durante la presidencia de Macri. Todavía estaba estudiando medicina cuando, por amigos en común, conoció al ministro Ramón Carrillo. Atendían al mismo amigo, enfermo, y se sentaban a cada lado de la cama a conversar. En esas tardes Carrillo le contaba anécdotas de su relación con Perón y Evita. Ferrara opinaba que la obra sanitaria de Carrillo había constituido la revolución de la capacidad instalada, porque en pocos años había construido más de 200 hospitales, había duplicado la cantidad de camas en el país y se había atendido por primera vez los problemas de salud mental. Un tema absolutamente olvidado entonces. Y pregunto, ¿entonces? Decía el propio Ferrara, en el 85 nosotros nos dimos cuenta de que había que producir una modificación a la primera revolución que hubo en nuestro país en materia de salud, que fue la de Ramón Carrillo. Éramos un grupo muy intenso que trabajó teórico y prácticamente, y asegurábamos que el país no debía construir más hospitales, sino mantener, acondicionar, cuidar esos hospitales. Pero ahora la revolución es la de la atención médica ambulatoria. Si el pueblo no llega al hospital, que el hospital llegue al pueblo. Primero fue esa revolución, entre comillas, de la atención ambulatoria y domiciliaria. Y lo segundo fue darse cuenta que el problema no sólo era un problema médico, sino que hacía falta un equipo, y ese equipo estaba constituido, además del médico, de trabajadores sociales, de enfermeros, de psicólogos, de odontólogos, de fisiatras, de sociólogos, un equipo intenso y profundo, en grupos y también administrativamente. Estos grupos eran responsables de mil familias que se asignaban de acuerdo a la accesibilidad geográfica. Esto fue verdaderamente una revolución fenomenal. Y se le entregó al gobierno ese instrumento para que pudieran resolver todas las cuestiones y problemas sanitarios que iban apareciendo. Se reunían, hacían asambleas, se nombraba un consejo de administración, recibían el dinero de parte del Estado. Y cuando Ferrara se fue de esta experiencia, se hizo una muy profunda investigación porque nadie asumía la responsabilidad de lo que significa aguantar, aguantar, bancar al pueblo, bancar al pueblo, y que cuando el pueblo gobierna decían que era irreverente, sin embargo es fuerte, es prepotente, es pueblo, es poder. Así investigaron profundamente si había algún desfalco, y ¿saben qué? No faltó ni un peso, nada. Vamos. Ferrara fue ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires, ciudadano ilustre en la ciudad de La Plata, mayor notable argentino declarado por la Cámara de Diputados de la Nación, maestro de vida, otorgado a este reconocimiento por Cetera. Y cuando él recibió este premio, dijo Hermanos, compañeros, recibo este halago en nombre de Ramón Carrillo, de los 30.000 desaparecidos y de los trabajadores de la salud que fueron capaces de salvar el hospital público y los centros de salud fundados por Ramón Carrillo. Y ayer no más, ayer no más, ese hospital público dio respuesta a lo inimaginado que fue la pandemia. Como ya dije antes, mañana se cumple el aniversario 98 del natalicio de este grande que fue Florial Ferrara. Este ejemplo de militante del campo nacional y popular, militante orgullosamente peronista que marcó muy profundamente la generación de los 70 y dejó su huella por una salud inclusiva para todos, con el coraje y la decisión de los grandes. Florial Ferrara fue un médico sanitarista que dejó una huella imborrable en la historia de la salud pública de nuestro país. Adhería a la concepción de salud como la capacidad de luchar en forma comunitaria contra todo aquello que impide ir construyendo la felicidad del conjunto social. Solía decir que un hombre saludable es el que encuentra buenas razones para vivir. Nos dejó en 2010, luego de vivir 85 intensos años durante los cuales no paró de investigar, de escribir, de luchar por una sociedad igualitaria, de enseñar y aprender con la gente. Inscribía al sector salud en el contexto social de un país, advirtiendo que si se corrige al sector social, se corrige también el sector salud. Sabía que la salud para todos se podría lograr en el corto plazo si realizáramos un cambio sustancial. Pero que esto solo es posible cuando el poder reside en el pueblo y las políticas están diseñadas para el conjunto de la sociedad, no para los intereses de minorías privilegiadas. Pensaba a la salud como un bien público y no como una mercancía. Por eso, argumentaba, no hay perspectiva de otra salud que de aquella que construye el Estado. Y el Estado somos todos. nommonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmon